Hola muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy vamos a hablar de un live action es algo que no es muy habitual en el canal porque prácticamente hablamos siempre de anime de hacemos análisis y tal evidentemente es un título japonés y que está basado en un manga y que se ha editado hace muy poquito aquí en España pero ya os adelanto que es del género zombies pero uno de los zombies un poco particulares es un género zombie empapado en el espíritu japonés y con esto os lo digo todo si esperáis encontrar una película como la de George Romero pues la verdad es que no la vais a encontrar aquí porque I Am A Hero es un título muy especial Soy Gideo Suzuki soy dibujante de manga aunque últimamente estoy casi en el paro ¡Eres mediocre! ¡Lárgate de aquí! ¡Hemos terminado! ¿Qué? 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 ¿Qué está sucediendo? Múltiples incidentes han tenido lugar esta mañana por toda la ciudad ¿Quién eres? ¡Deje que me suba! Pedidas para combatir este virus que anula a las personas ¿Zokyuns? A gran altitud no se propaga Subimos al monte Fuji Cuenta conmigo, si quieres escapar con ella te ayudaré liquidaré a los que puedan ¿Estáis listos para la fiesta? Ahí vienen ¡En marcha! ¡No puedes matarme! ¡Azuelo! ¡Me ha mordido! No puede ser verdad. ¿Crees que os voy a obedecer? ¡Lo siento! El mundo ha cambiado y yo soy igual. ¡Tienes que salvarla! ¡Hazlo, entendido! Héroes. ¡Yo te protegeré! I Am A Hero se presenta en dos ediciones, en formato DVD y en formato Blu-ray. Esta que vemos es la de Blu-ray. No sabría decir a ciencia cierta si esto no se considera una edición coleccionista, es una edición sencilla en Blu-ray, porque tiene ciertas características que me hacen un poco dudar. La licencia pertenece a Mediaces Studio y, bueno, ya sabéis, la distribuidora especializada en cine de imagen real oriental, aunque de vez en cuando cuela algunos títulos de anime bastante interesantes como, por ejemplo, la de la chica satélite y el chico vaca, que es prácticamente la película de anime que más me ha gustado de esta editora. I Am A Hero se presenta, como podéis ver, en un estuche de Blu-ray, en este caso no es de color azul, con los rojos, supongo que intentando emular la sangre, porque, bueno, al fin y al cabo es una película basada en zombies. Y viene envuelta en un cartoncito la carátula o el cartel oficial y detrás la contraportada, que es idéntica a la portada y la contraportada del disco. ¿De acuerdo? Antes he mencionado que no es una película de zombies al uso. Y es cierto, porque estamos acostumbrados a unos zombies hechos con cuatro duros dentro de lo que es el gore. Son estos efectos especiales no realizados con un ordenador y que le da un aspecto mucho más sangriento. I Am A Hero es una película muy reciente, entonces la mayoría del apoyo de FX que tiene la película se basa en escenas o efectos especiales generados por ordenador y esto canta un poquitillo. Es bastante interesante porque le aporta un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados. Pues ya habéis visto, cajita roja, y lo que encontramos dentro es la película en formato Blu-ray y un flyer, aparte del flyer típico de Media3 en la que nos da las gracias por comprar el producto oficial, tenemos un libreto que aunque es pequeñito tiene información muy interesante. Muchas imágenes aderezadas con mucho texto. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se llevó la acción del manga a imagen real en esta película, cuáles son sus protagonistas. Es un texto escrito por Mike Hostage, que es el subdirector de Sitges. Si sois asiduos a esta distribuidora sabréis que la mayoría de los libretos que acompañan a sus ediciones en Blu-ray están escritos por este señor. Yo personalmente no lo conozco, pero bueno, se le nota a un apasionado del cine oriental y del cine fantástico. Como podéis ver, no tenemos nada más. La portada no es una doble portada, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el fondón blanco, por lo tanto no le podemos dar la vuelta. A ser una película muy reciente, la verdad es que la calidad de imagen es soberbia. Tenemos idiomas en castellano y en japonés en 5.1, sus títulos en castellano, y según Reza, en la parte de atrás de la caja, el formato de imagen es 1080 progresivo, ¿vale? A 24 frames. La película tiene una duración de unas dos horas aproximadamente y dentro de la película podemos encontrar las típicas opciones de reproducción, de episodios, de selección de idiomas, de subtítulos, y como extras tenemos el making of. Es un documental muy entretenido y también muy curioso porque a través de él y fuera de lo que son los planos y el montaje de la película podemos ver realmente cómo actúan los actores japoneses. Tenemos que decir que no he seguido el manga, por lo tanto no puedo asegurar que sea fiel, cienciera el manga. Sí que lo cierto es que es bastante predecible en algunos aspectos. Tarda un poquitillo en arrancar la película, ¿vale? Porque, bueno, te tiene que presentar los personajes, la infección inicial va un poquito lento y cuando empiezas a ver estas secuencias en las que se presentan una ciudad llena de zombies y tal, la acción es diferente, ¿vale? Es muy japonesa, te empapa en diferentes escenas, te empapa de la cultura de colaboracionismo y de ayuda prójimo de los japoneses. Y es esto lo que más diferencia del resto de películas de zombies que ahora mismo tenemos en el mercado, ya que en este caso, el enemigo, como siempre decimos que en las películas, en The Walking Dead, por ejemplo, que el enemigo es el propio ser humano, aquí el espíritu es diferente. Aquí el enemigo son los zombies y por sí. Eso no quita que haya personajes que sean malos y que, bueno, tengan un poquito de conflicto, pero es para darle un poco de vidilla, a la película. La película dura dos horas. La primera hora, pues es como de presentación, de ambientación, nunca llega a dar ese miedo y esa opresión típica de las películas de Romero, pero sí que es cierto que la última media hora, 45 minutos, cuando la acción se sitúa en un centro comercial y esto es otra de las semejanzas con las películas de Romero, pues empezamos a ver que la acción se vuelve más gore y más dinámica. Como toda película japonesa, parece ser que tenemos un enemigo final que nos lo presentan un poquitillo a mitad de la película, pero que no sabemos que va a tener tanto protagonismo al final y los efectos especiales son un poco cantosos, pero no cantosos desde el punto de vista de que te hace parecer una mala película. sino una película un poco grotesca en el aspecto de que no se toma el terror como nos lo tomamos los occidentales. A mí me ha dejado la película como si fuera una sensación de una película de acción más que una película de terror, pero bueno, como digo, es bastante entretenida. Estas son mis impresiones. El precio está bastante bien. Podemos encontrar las rebajas hasta por 12 euros la edición en Blu-ray y si no, pues el precio oficial ronda los 15 euros. La verdad es que es una película que está bastante bien. Tal vez yo le quitaría un poquitillo de metraje para hacerla más dinámica y que hay secuencias que son un poco subrealistas y con esto lo digo todo. En términos generales, ¿yo aconsejo esta película? Pues la verdad, si os gustan las películas de zombies, si no os gustan las películas de zombies porque son demasiado asquerosas, por ejemplo, también os las recomendaría porque puede pasar perfectamente como una película de acción. Eso sí, tener en cuenta que al final hay un poquitillo de sangre, de gore y algún giro así que también es un poquito predecible, pero bueno, no voy a entrar en detalles para no ser spoilers. Yo las recomiendo por el precio que tiene, por la calidad de la edición y también pues porque es una película en la que el doblaje y debo de reconocerlo, está bastante bien. A mí me gusta especialmente cuando los actores japoneses interpretan como los occidentales, ¿vale? Hay películas en las que hablan o actúan como si fuera un japonés normal, asintiendo, gesticulando demasiado. Eso es algo que aquí en esta película pues no se da porque da la sensación de que actúan de una forma occidental, de una forma como si quisieran internacionalizar el producto y la verdad es que ha quedado bastante bien. Bueno, poco más tengo que decir acerca de esta edición, que a mí me ha gustado mucho. Como ya digo, aquí tenéis los pros y los contras en este vídeo. Así que nada, si la habéis visto pues dejadme vuestras impresiones, ya sabéis, un like al vídeo, comentarios debajo del vídeo y estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ya de hecho, os lo comento, apuntaros al Instagram de anime licenciado porque tenemos reportaje fotográfico de esta edición y dentro de muy poquito una sorpresa. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto, amiguetes! ¡Adiós!